¡Se fueron los participantes de la primera competencia en Little Park! La partida es bastante pareja. Al final, Playing Gold se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por centro de cancha. Hindenburg, el número 5, toma la primera posición. Al segundo puesto avanza Cole Uribeck. Ahora le pasa por la parte exterior de la pista el ejemplar Crimson Rocket para tomar la primera posición. Believe in Rock and Roll está cuarto en la quinta casilla Fraud Brinks. Más atrás lo está haciendo Wardys of Wolves. Y en las últimas posiciones están Casa Grande, Sandlors y Playing Gold. 22-4 en los primeros 400 metros con Crimson Rocket en punta. Ingresan a la recta final de Little Park. Crimson Rocket, centro de cancha, está en punta con Sheldon Russell. Por la parte exterior de la pista viene con buen avance. Believe in Rock and Roll. Believe in Rock and Roll toma la punta con Jan Avilés. Believe in Rock and Roll, el número 13, dominando la primera competencia de Little Park. Insiste Crimson Rocket, pero Believe in Rock and Roll gana la primera del día en Laurel Park con Jan Avilés. El segundo lugar para Crimson Rocket. En la tercera posición, Hindenburg, cuarto, Fraud Brinks. ¡Gracias! La tercera posición es de nuevo para Crimson�怖 Carlos Colorado. Y en Cierre a suощ То, la tercera posición es de nuevo para conseguirlo e proteger a salola de calidad deücklich. Y ahora es la tercera posición que haced la Developmental deunda Molten. Y ahora es la Técad-S Hein